Estoy riendo Maroñas, yo lo estoy afirmando Ah bueno, pues más te vale Tienes que ser mesurado mi querido doctor Tranquilo, ya pasó todo Ahora octagón Mira nada más y le vuelve a repetir la dosis Aquí está la quebradora Con muchas ganas se ve Este octagón, aquí se lo lleva con ese giro Que lo tiene tan hecho, preciosa La jarocha como me dice Jesús Zúñiga Pues sí, solo tú sabes los lances de los técnicos No, pues es que hay que estar informado Andrés Maroñas Y aquí tenemos al Ninja Haciendo sus evoluciones, sus piruetas, sus acrobacias La lucha de rapidez Ahí el tope en reversa, se lleva al puma Jerry Estrada, está en la esquina de los técnicos La parca en lo alto Patadas en cascada para el perajo de Blue Panther Que no pudo hacer nada en esta primera caída Se va a la plancha Ahí lo tiene, tres segundos, queda afuera Vean la agilidad de este joven Huracarrana de primera categoría Y ya nada más llega Fuerza Guerrera A pedir misericordia octagón Señoras y señores Rodrigo Silva Esto tiene que ir para la memoria electrónica de Televisa Lo que ha hecho Super Niño Rey Misterio Junior Es para la historia Es increíble ¡Qué talento! Bueno pues aquí está el llamado ya de la segunda caída Y por cierto bien orientado Ahí lo tenemos Con su equipo Siempre con muchas Trencitas ahí Con muchos listones Colgantes Tiene también colgado ahí a la parca en la esquina Pero recibe una cachetada Se apoya Se va contra el profe Panther Y así el catapulta Lo está sacando Sin duda alguna No suena en popularidad Doctor Alfonso Morales Se ve más luchador Esta parca en 95 Así es Bueno pues muy crecido El bando de los técnicos Todo le está saliendo A la perfección Aquí la parca Tuvo la oportunidad Porque son perfectos Marollas ¡Ay! ¡Ay! Ahora resulta que perfectos ¡No hombre! ¡Ay no por favor! ¿Cuál van a ser perfectos? Hasta el momento Bueno Están saliendo las cosas Ni quien lo discuta Pero todavía no se acaba esta batalla Ahora aparece con muchas ganas Octagón repitiendo la jarocha Así Cosis Pero la gran velocidad Del millonario de Tijuana Me caes de maravilla Marollas Porque eres de una congruencia sensacional Primero lo niegas Y luego lo alabas ¿Quién te entiende Marollas? Ya dije que hay que reconocer Hombre por favor ¡Ay! ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Alfonso Eres un criminoso Yo así definitivamente No puedo contigo Ahora aparece Rey Misterio Junior Y le da la mano ¡Fuerza guerrera! Esta es la inteligencia de un rudo Se lo puso a modo Perfectamente al maestro lagunero A Blue Panther Ahora lo aprovecha Lo lleva a las alturas ¿Qué es lo que va a hacer con él? Pues lo azota No le des paz Y le dice Toma Mi querido niño Vete a tu gimnasio Particular que te compró Jesús Zúñiga No, no Ahora resulta Yo no he comprado nada Giro No, no fue Giro Se equivocó Fuerza guerrera Y ahora Giro quebradora También castigando Rey Misterio El niño Superboy Una vez más Parecía repetirse La tercera ocasión Sencillamente Fuerza guerrera Va a buscar abrigo A su esquina Ninja con el coraje De los orientales Llega para enfrentar Ahora al Puma Jerry Estrada Tomando su tiempo Rompiendo el ritmo Vaya Este es algo Una arma que sirve mucho Para que en un momento El equilibrio vaya tomando Un poco más De nivel Para que las fuerzas Se contengan Y no se carguen Solamente de un nava Ahí está la parca El profe Panther Lo recibe con cabezazo Preparan al Ninja Para que sea castigado El tirantes Interviene también El Puma Ahí está Psicosis en las alturas Esperando A llegar con ese Golpazo volado Y patadas ahora Al rostro de parte Del Puma Contra la parca Rivalidades Que pueden crecer En 1995 Doctor Así es Así es Jesús Úñiga Amables amigos De Tareviz Estamos en esta Que es la segunda Segunda caída Desde el auditorio De la feria De León Guanajuato Aquí tenemos Al maestro Lagunero Panther Aquí tenemos A este Que es el ídolo De los niños Octagon Para que Rumpa Este Puma Jerry Estrada Psicosis Que gradiador Buen elemento Esta psicosis Es rápido Es un Gladiador Veloz Aquí lleva Najin A Ninja Que no ha tenido Una actuación Espectacular No ha sido Todo lo que se esperaba De el Maroñas Eso es Me da mucho gusto Que reconozcas Que ese Ninja No sirve Hasta el momento No ha demostrado nada Ese es el momento La gran oportunidad Para el bando De los rudos Hay que recordar Que el capitán Es la parca Es al hombre Que tiene que llevar A la rendición Así lo juzga A Blue Panther Aquí ya pues Entre psicosis y él Lo pueden llevar Rápidamente Para que de tal suerte Se empate esta batalla Ha estado interesante Intensa Se ha vivido El público viviendo La batalla Al filo de la butaca Y no es para menos Se han entregado Estos seis luchadores Ya la parca Ya no tiene aire Aquí aparece El Puma Jerry Estrada Blue Panther Aparece para castigar A este Ninja Jesús Bueno pues aquí Están dictando Que gana Pues la parca Ah no Están ganando Los rudos Los rudos En un momento Me pareció Que era exceso De castigo Para la parca Pero no le están Levantando la mano A los rudos La gente No está muy conforme De esta victoria Y como fue Bastante gris Eclipsada Por la falta De capacidad De los rudos Es con las propiedades Del agua Inodora Incolora E insípida Maroñas Bueno pues así Tú la ves Pero la verdad Es que no El respetable Es el que tiene La última palabra Y aplaudieron Al bando De los rudos Supieron regresar Tuvieron la fuerza Necesaria Para Que se decretara Este empate Parcial Lucio Finalmente El Puma Jerry Estrada Alfonso Aquí tenemos Señoras De la Auditorio De la feria En León Guanajuato Aquí lo estamos Viendo Colmado De aficionados De Hueso Colorado Para disfrutar Las estrellas Triple A Y aquí arranca Doctor Así es Señoras Y señores Tercera 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 Caída Aquí tienen Al ídolo Octagon A la Super Parca El ídolo De Andrés Maroña No hombre Que va a ser Que va a ser Mi ídolo Ídolo Cuando estaba En el bando De los rudos Es más Era una de las Máscaras Más vendidas La de la Parca Ahora Pues yo lo dudo Mucho Ahora quizás Sea la de Psicosis Y la de Blue Panther Alfonso Y aquí aparece Jesús Úñiga Sancionando Esta Velada El nuevo Presidente De la Comisión De Boxing Lucha De León Guanajuato Que es El gran Bobby Lee Un hombre Que llegó A ser Uno de los Grandes Gladiadores Hoy es el Presidente De la Comisión Municipal De Lucha Libre De León Guanajuato Bobby Lee Se retiró Por una Lesión Severa En la Columna Vertebral Gladió Al lado De los Grandes De Solitario Del Enmascarado De Plata El Signo De Gran Marcus Del Ángel Blanco Y ya Mencionamos Al querido Soli Jesús Si exactamente Querido Por estos Lugares Y aquí Estamos Viendo A uno Que no Es muy Querido En el Cuadrilátero Que es Rey Misterio Junior Ahí está El Pumas Jerry Estrada También Tenemos La presencia De Psicosis De Blue Panther Y en fin De mucha Gente Que está Presente Aquí En el Auditorio De la Feria De León Guanajuato Incluso Vemos La aparición Irrumpiendo Pidiendo Pista A la Torre De Control De Maroñas A un Murciélago Maroñas Bueno Pues En malas No Por aquí Anda Que anda Rondiendo Maroñas Como Eres Criminoso Y por Que a mí Que te Identifique No A mí Para nada La Parca Esta es La gran Oportunidad Para el Hombre De Monclova Para el Pumas Jerry Estrada Es el Capitán De los Rudos Aquí Dice Que no Como Aguanta El Castigo Que forma De aguantar Por parte De la Parca Bueno Era Duelo De Capitanes Andrés Manoñas Ahí está El Profe Lagunero La Gente Grita Parca 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 No te Escondas Andrés Manoñas Paga Los Refrescos Que ya Consumiste Trata También De Esconderse La Parca Pero No Va A Ser Posible Porque Frente A El Tiene Precisamente Al Puma Jerry Estrada Que ya Tiene La Máscara Hecha Girón Es una Máscara Que ciertamente Pues es Popular Entre la Afición Es una De las Que más Compran Por su Diseño Tan Especial Doble Patada Los Parietales Castigan A la Parca Capitán De los Técnicos Ahí está Sobre La Plataforma En la Esquina Rey Misterio Junior Lo mismo Ninja Y en Otra Esperan Fuerza Guerrera Y el Profe Blue Panther Ahí va La Parca Corriendo Se estrella Contra La esquina Viene Puma Jerry Estrada Con un Enganche Plancha No sé Que Pensaba Hacer El Puma Jerry Estrada Pero Le llegó Con las Rodillas Por delante Y el Castigo Fue inevitable Evidentemente Ninja Intenta Ingresar Pero No se Lo permite Reyes Landel Tirantes Ahí va Una vez Más La Parca Choca En la Esquina Y ahora Deja Ir De largo Se Sigue Castiga Haciendo Y patada La nuca Terrible Fuera Del Cuadrilátero El Puma Jerry Estrada Y ahora Es El Profe Panther Con la Cabeza Por delante Toma Como Víctima Al Ninja Y ahí Hace De las Suyas Piruetas Acrobacias Se lo lleva Toca De espaldas Dos Segundos Solamente Y el Profe Panther Tiene Una Oportunidad Más Para Demonstrar A Ninja Que Hay Más Calidad En El Bando De Los Rudos Lo Saca De Tackley Y ahora Es Fuerza Guerrero Que Está Frente A Octagon Doctor Así Es Vean Aquí Como Este Que Es Uno De Los Feudos Más Allejos De La Lucha Libre Profesional Aquí Se Impone Una Vez Más El Talento Del Ídolo De Los Niños Octagon Aquí Tenemos Al Rudo De Monclova El Rudo De La Televisión Fuerza Guerrero Hasta Que Los Retires Del Mapa Las Patadas Voladoras De Super Niño Rey Misterio Junior Aquí Tenemos Amables Amigos Está Dando Mamporros A Diestra Y Siniestra Que Se Le pone En Frente No Sabe Si Son Compañeros O Contricantes Con Este Suplex Ahí Se Están Llevando Al Profe Panther Va Las Alturas La Parca Intenta Vamos A ver Un Giro Y Ahí Como Que Anda Buscando La Esquina Candado A La Cintura No Logra Zafarse Ahora La Paca Se Lo Lleva Con Otro Suplex Hay Conteo De Espaldas Tres Segundos Fuera Dice Pepe Tropicasas Lo Mismo Es Ahora Entre El Puma Jerry Estrada Y Ninja Con La Sacacidad La Pirueta La Croacia Pero Cuidado Porque El Puma Jerry Estrada No Impresiona Absolutamente Esto Se Lo Lleva Toca De Espaldas Tres Segundos Y Ahora Las Cosas Más Parejas Doctor Así Es Vean Nada Más Como Buenas Patadas En Cascadas De Super Rillo Roy Mistario Junior Quita Te Quita De Tropicazas Porque Ahí Viene La Combitripulada Por Maroyas Ruta 38 Aquí Tenemos A Los De Tijuana Baja California Y Ahí Va Vean Esto Que Siempre Será Espectacular Mortar En el Frente Este Que Hombre Que Se Ha Ganado El Mote De Super Niño Rey Misterio Junior Va Por Él Aparece En la Escena Este Hombre Que Es Octagon Con Una Silla Bien Ejecutada Vamos Con Este Octagon Que Así Proyecta Con La Silla La Creación Del Queridísimo Pedro Perro Aguayo Las Patadas En Cascadas Que Y Vamos A Ver Zúñiga Ahí La Casita Pa' Que De Tocar Toque De Espalda Si No Puede Ser Ahí Está El Puma Jerry Estrada Con El Colmillo Largo Retorcido A Ver Andrés Maroñez Cómo Haces Acaba De Terminar La Batalla En favor De Los Rudos Monclova 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 El Puma Jerry Estrada Que Salió Inspirado Vaya Forma En El Momento Clave En El Momento Preciso Lo Está Llevando A La Rendición Termina La Batalla En Favor De Los Rudos Ahora Si Pueden Decir Lo Que Quieran Con Permisito Un Aplauso Para El Bien Señoras Y Señores Tenemos Un Informe Médico